Si tú se piensas que te lo hicimos. Ándale, continuamos con más de Despierta América y estamos viendo imágenes de la serie Hoy Soy Nadie, que se estrena ese sábado 22 de marzo a las 10.9 en Tropolga, la visión y cuenta la historia de Mateo, un exitoso editor web que utiliza sus conocimientos en redes sociales que creen para hackear cuentas bancarias e infiltrarse en la vida de varias personas. Pero lo hace porque el destino lo pone entre la espada y la pared y el mismo protagonista está aquí, Emanuel Ornaray con nosotros en casita, bienvenido. Bienvenido, Emanuel, ¿cómo estás? Hasta mañana. Muchas gracias, muy feliz, gracias por la invitación, contento con ustedes y aquí a promocionar la serie. Claro que sí, ¿qué se puede esperar el público en casita de esta serie? Bueno, realmente los invito a todos a que vean la serie, es una serie diferente, con un concepto nuevo, con una premisa diferente, vale recalcar decir que le hicimos tipo cine, la fotografía está muy bien cuidada, se hizo en México, en Monterrey, con un equipo que realmente ama lo que hace y yo creo que se va a poder reflejar en pantalla. Oye, y a lo largo de la serie vemos que la privacidad, digamos, no es una opción, y menos ahorita con eso de las redes sociales, ¿quién entra en tu vida en esta serie, Mateo? Bueno, es que realmente es eso, Mateo Blanco busca a sus víctimas, él tiene que conseguir 15 muestras de sangre, entonces busca a estas víctimas a través de las redes sociales. Hoy en día, bueno, todo mundo usamos las redes sociales y es un arma de doble filo, hay que cuidar lo que uno publica, y Mateo Blanco se aprovecha de eso para llegar a sus víctimas. ¡Válgame! ¡Ay, qué me he hecho! Está bueno, está bueno. También sabemos que en el proyecto trabajas con gran amigos aquí de Despierta América, Cherli, Héctor Díaz, Alberto Zeny, Oliver Cantú, cuéntanos un poco de qué fue a trabajar con ellos. Claro, bueno, a Cher la conozco desde hace muchísimo, ella sale de mi pareja, está también Oliver Cantú, está Alberto Zeny, hay invitados como Cervoni, Patti Cantú es quien interpreta el tema de la serie de Hoy Soy Nadie, en fin, se reunió un equipo bastante, bastante lindo de talento como de producción, y yo creo que el resultado lo verán, en México nos fue bastante, bastante bien, así que... Oye, regresando a lo que tienes que hacer, recoger muestras de sangre, ¿me puedes decir para qué? Mira, a mí, yo hago un fraude en un banco en el que trabajo, entonces el dueño me descubre este fraude, me dice, ok, eres muy bueno para hackear, para todo esto de los fraudes, entonces aquí está esta lista con 15 nombres, y tienes que encontrar a mi hijo, ¿cómo le vas a hacer? Quiero muestras de sangre, ¿cómo le vas a hacer? ¿por parte de quién o qué? Es tu problema. Oye, increíble, así que ella lo sabe, promete esta historia, no se la puede perder, se estrena sábado 22 de marzo por Galavisión. Exacto. ¿A qué hora es? A las... A las 10.9 centro, este sábado 22, es una nueva historia, Hoy Soy Nadie, es un thriller de suspenso, de comedia, de todo. Así es, y bueno, yo te voy a decir que ayer yo fui al evento este, aquí que se hizo del screening, y tiene lo que me gusta a mí, que es el hook al final del episodio, entonces te deja como conectado para ver más y más y más y más, y es una serie bien diferente a todas las demás que hemos visto en TV Hispana. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.